La luna está precisamente ahora en Sagitario y estamos en cuarto creciente. ¿Para qué le sirve eso a los Sagitarios? Si la luna refleja la luz del sol, pero es un cuarto creciente, es porque ahora va a reflejar mucha más luz su alma. Y si a Sagitario lo rige Júpiter, que acabo de decir que es la mente superior, la sabiduría, pues la luna en un cuarto creciente, ustedes están volteando una esquina, un cuarto, volteando una esquina para conocer una nueva parte de sí mismos, del medio en el que están viviendo, para viajar, para ir lejos, los que quieran estudiar universidades, doctorados, maestrías, todos tenemos ahora ese cuarto creciente. Yo no soy Sagitario, pero la luna está encima de mi Quirón, o sea que voy a sanar heridas emocionales.